Hola, soy Ana María Sánchez, de Gerén de la Frontera, de España. Desde pequeña me pusieron gafa. Tenía 10 años. Era solo medio de antipatismo y me fue amantando hasta llegar a 4. La verdad que no me hizo mucha gracia. Iba a ser Anita Cuatro Ojos. Hace un tiempo, a través de un amigo, vi vídeos de Inua. Desde que los vi, les seguía y veía todo lo que encontraba de Inua. Me puse en contacto y me dijo que me avisaría cuando saliera una nueva edición. Yo esperaba con impaciencia y seguía viendo sus vídeos. Y cuanto más veía, más me gustaba. Y cuando empezó esta edición me avisaron y enseguida me abusé. Desde que he comenzado el curso, me he quitado las gafas. Y hasta hoy solo me las pongo en contadas ocasiones. Pero sé que pronto no las usaré para nada. Porque confío mucho en Inua. Y en este maravilloso curso de volver a ver claro.